También también te canta, solo para ti mi amor Te quiero tanto, tanto amor, que no puedo vivir sin ti Que no puedo respirar, si estás lejos de mí Me hace falta tu mirada, y tu sonrisa al despertar Siento frío por las noches, me hace falta tu calor Acuérdate de mí, de los momentos militos que pasamos Acuérdate de mí, de aquel momento en que nos enamoramos Y hoy te pido que vuelvas, y hoy te pido que vuelvas Para calmar mi dolor, para calmar mi dolor Para calmar mi dolor, para calmar mi dolor Y hoy te pido que vuelvas, y hoy te pido que vuelvas, y hoy te pido que vuelvas Te quiero tanto, tanto amor, que no puedo vivir sin ti Que no puedo respirar, si estás lejos de mí Me hace falta tu mirada, y tu sonrisa al despertar Siento frío por las noches, me hace falta tu calor Acuérdate de mí, de los momentos militos que pasamos Acuérdate de mí, de aquel momento en que nos enamoramos Y hoy te pido que vuelvas, y hoy te pido que vuelvas Para calmar mi dolor, para calmar mi dolor Y hoy te pido que vuelvas, y hoy te pido que vuelvas Para calmar mi dolor, para calmar mi dolor Yo te pido que vuelvas Yo te pido que vuelvas Para calmar mi dolor Para calmar mi dolor Yo te pido que vuelvas Yo te pido que vuelvas Para calmar mi dolor Para calmar mi dolor Yo te pido que vuelvas